Hola a todos los usuarios de la Biblioteca Pública José María del Castillo Herrán. El día de hoy le haremos el cuento S.O.S. Televisión del autor Germán Zullo. La televisión de la familia Domínguez está instalada en el salón. Papá es un fanático del deporte. Está abonado al canal de fútbol y no se pierde ningún partido. Silvio pasa ahora viendo los dibujos animados. Sigue apasionadamente las aventuras del Vengador Oscuro y de los Cinco Jinetes del Espacio. Arcoiris es el canal preelecto de Mamán. Llora en cada capítulo del Extranjero de Rosa de Oro. Ya vamos por el capítulo 965. ¿Cuántas lágrimas ha derramado? Todas las noches la familia Domínguez cena mirando el noticiero. El primer ministro. Fuit. Estambul. Brr. Cena de negocios. Pescado del Bósforo. Fuit. Sí. La televisión está enferma. Papá a osculta. Le da unos golpecitos en el dorso y le anima a retomar el aliento. Pero... ¡Bum! La tele explota. Consternación general. Rápido, rápido. S.O.S. Televisión. Horroroso. Horror. De todos los horrores. El técnico de las reparaciones tiene mucho trabajo y no sabe cuándo podrá venir. El tiempo de espera parece eterna. Mamá saca su hermoso vestido de gala. Nunca tuvo... Horror. De todos los horrores. El técnico de las reparaciones tiene mucho trabajo y no sabe cuándo podrá venir. El tiempo de espera parece eterna. Mamá saca su hermoso vestido de gala. Nunca tuvo ocasión de ponérselo. Solo tiene que ajustarlo un poco. Papá recupera la vieja radio amarilla de la bodega. Con la esperanza de que todavía funcione. Silvio abre su baúl de los juguetes y halla en él su camión de bombero. Su oso de peluche. Su robot transformable. Mamá se pone su hermoso traje de gala. Papá tropieza con una antigua canción. Volveré. Oh. Cantaré. Oh. Viene tan pronto como pude. SOS de la edición. Consternación general. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video